¿Qué es lo que guau guau guau? Sí, sí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Family Fría? ¡Sí! Estamos en Laure Mall y oiga lo que vamos a hacer hoy. Hay retos, hay retos. Y el que cumpla todos los retos se llevará dinero en efectiva. Vamos a hacer dos grupos, dos grupos de cinco. El grupo A y el grupo B. Entonces, ¿cuáles serán su grupo? ¿Cuáles serán su grupo? Divídense, divídense en cinco por un lado y cinco para otro. Cinco por un lado y cinco para otro. Cinco para otro. Ok, 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 ok. ¿Cuál es el nombre de su grupo? Get Money. ¿El nombre de su grupo? Bag Boys. Get Money. Get Money. No puedes tomar fotos. No, no puedes tomar fotos. No puedes tomar fotos. No puedes tomar fotos. No puedes tomar fotos. ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? Los muchachos no sabo. Los muchachos no sabo. Ok, ok, ok. Los muchachos no sabo. Versus Money Back. Money Back. Money Back. Alright. Tienen cinco minutos. Cinco minutos para crear una música. Entonces, ¿quién empieza primero? James. ¿Ustedes? ¿El equipo A o el equipo B? Money Back. ¿Ustedes empiezan más? Ok, entonces, como no tienen nada, piedra de papel o tijero entre ustedes, el que gane empieza de último. Ok. Ok. Ok, ustedes empiezan primero. Tienen, tienen, tienen cinco minutos. Cinco minutos para crear una música entre ustedes. Pueden salir, pueden, ponen una esquina. Aquí ustedes tienen que crear su música. La música tiene que rimar, recuerden. No puede ser una música que sea. Eso lo hice en la casa. ¿Eh? Eso lo hice en la casa ya. No, eso no es nada. Eso es ahora, eso es ahora. Entonces, eh, empezamos ya. Tienen cinco minutos para hacer la música. Cinco minutos. Ok. Las voy a dejar aquí en la esquina. Mientras ustedes las hacen. En cinco minutos vengo para acá y ustedes tienen que ir a la mesa y decir la música que tienen, ¿verdad? Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo vamos por aquí? Támá. Cueve la música. Cueve la música. Cueve la música. y tengo que hacer un poco de verde y tengo que hacer un poco de verde. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ahora, 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 ahora a que no me cante una rima en español de algo que te inventa en español ¡Ah! ¡Tirapuya, tirapuya! ¡Tirapuya, tirapuya! ¡Ah, man! ¡Ah! ¡Shh, spanish, spanish! ¡Gacho, agacho! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Está como seca, pero ¿qué voy a hacerlo? ¿Qué? ¿Qué te dicen? ¡No, no, no, no! ¡Ok, ok, vamos para allí, vamos para allí! ¿Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos? ¡En verdad, en verdad va terrible! ¡Cómo vamos, cómo vamos! ¡En verdad, mi gente, esto va terrible! ¡Eeeeh! 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 ¡Tengo palabras para decir ni nada! ¡Esta vaina va a ser ridículo! ¡No, no, no, no! ¡Eeeeh! ¿Qué te dicen ahora? ¿Qué te dicen ahora? Si mi computadora no conoce nada. ¡Eeeeh! ¿Qué? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Meotras vayas! 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos. ¡Yá!! $ Atlantis. Let's get over here ¿Cuándo se lea? Teo, damn. I done fell in love with buying jeans. Ay, ay. I done fell in love with sipping leave. Yeah. A knee. She was horned. Right, she was horned. California Breeze. Take out to eat. Passes to Ila. Ila. Let's go. En verdad, es un reto bueno. Pero para mí, esto es un reto horrible. Porque yo casi no sé. ¿Tú nunca soñaste con ser artista cuando eras pequeño? Sí. Artista de dibujar, pero no de hacer música. No hacer música. ¿Y cuál es tu artista favorito de la música? Future, Drake y 21 Savage. Alright. ¿Qué es lo que? Dime, hermano. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Está activo? ¿Eh? ¿Está activo? ¿Qué activo? Ajá. Ok. Dos minutos. Dos minutos le queda. Dos minutos le queda. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, ok. Vamos allí, vamos allí. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. No tenemos nada. No tenemos nada. Deben inventar algo. No pueden quedar descalificados. ¿Es la primera ronda? Este no quiere hablar. Este no sabe cómo hablar español. Sin mi computadora. No, no, no. Puede ser. Puede ser en inglés. No hay problema. Bueno. Todavía yo no puedo hacer nada. Sin mi computadora. Bro. No. No. Intente por lo menos pegar algo ahí en la mesa. Para que no... Para que no queden en balacos. Ok, ok. ¿Están ready? ¿Están ready? Vamos para la mesa. Ellos tienen su música lista, ¿verdad? Bueno. Tienen lo que ellos creen que tienen listo. Y el otro equipo le vamos a dar 5 minutos para que estén ready. Y cada uno cante su música al frente. Let's go. ¿Tú nunca has ido a la República Dominicana? No. ¿Tú nunca quisieras ir a la República Dominicana? Sí. ¿Tú nunca has tenido un novio dominicano? Sí. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia con un novio dominicano? No. Él... Él fue... Él fue... Él fue una mierda. Él fue una mierda. Porque este fue un fiel el dominicano. Sí. Sí. Entonces, ¿tú nunca... ¿Tú nunca volverías a estar con un dominicano? Sí. ¡Sí! ¡No maneta! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Usted se la acaba de beber! ¡Usted solo! Un minuto. Nada más le queda un minuto. Un minuto. ¿Ya estás ready? ¿Estás ready? Una gente puede cantar la mano entera. No, no, no. Todos tienen que tonar. Todos tienen que tocar. ¡Vamos a ir ahí! Vamos a ir ahí. O baila, o baila. O tres entonan y los otros dos bailan. Ok. ¿Estamos ready? 3... 2... 1... Tiempo. Alright, bro. You ready? No, no. We got to start. We got to start down here. We got to start down here. Ready? We started with Jeremy, bro. Going down the line, bro. A-B-C-D. B-F-G. 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 En la caja de comentarios, déjenos que tal le pareció su música, ¿ok? En el segundo grupo, así que ustedes saben, estamos activos. En 3, 2, 1, tiempo. California, Breeze. Take ayer to eat. Yo, Leandre, you got that, bro. Leandre, you got that. So, bro, yeah. We getting money. Listen, bro. Listen, bro. Listen, bro. We getting money. Y'all niggas looking dummy. Try to spend on my op. Niggas, you dummy. Damn. No. Crack, crack, boom, niggas. Boom. ¿Qué te dice? Ok, ok. Este fue el primer reto. Como la música de los dos fue malísima, vamos a darle una segunda oportunidad y vamos a hacer el segundo reto. No lo vamos a cancelar todos, porque no lo podemos cancelar todos juntos, pero para el segundo reto, vamos allá. ¿Tú vas a hacer cuando tú ganes? Me lo voy a dar. Me voy a dar. Lo voy a invertir y después... Ay. ¿Tú vas a invertir? ¿En qué tú me invertís eso? En... Ay, yo no sé. ¿Qué difícil para pucite? ¿Qué difícil para puc... No, 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 no. No, no, no. Yo, yo. I just got right here. I don't... ¿Bobre more food? Say your name. ¿Bobre more food? Fin a, fin a munch. Ahora, ahora, ok, ok. ¿Repítate a mí? ¿Qué, lo, qué, guau, guau, guau? Sí, sí. ¿Qué, lo, qué, guau, guau, guau? ¿Qué tú vas a hacer cuando te ganes el dinero? ¿Qué tú vas a hacer cuando te ganes el dinero? Se van a ir eliminando personas ¿Me entiendes? El que pierda automáticamente queda eliminado Del grupo y se pone atrás ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí ¿Entendieron? Entendí Ok ¿Entendieron? Entendí ¿Entendieron? Entendí Ok, está todo Entonces, consiste en lo siguiente Escúchenme a mí Yo le voy a poner a decir un ejemplo Cosas de la cocina Ustedes tienen que decir cosas de la cocina sin repetirla Por ejemplo, dirá cuchara, él dice tenedor Tú dices cuchillo, él dice vaso No, 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 ni problema, ni problema Ahora bien, ahora bien Si dice la misma respuesta, queda eliminado automáticamente Son cinco segundos, cinco segundos ¿Entendieron? Ok Tres, dos, uno, tiempo Plato Cuchara Cubierto Tenedor Cuchillo Olla Vaso Qué difícil Qué difícil Espátula Macrobain Qué difícil me la pusiste Qué difícil Uno Febrero 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 Ah Ok Ya automáticamente Queda calificado Vamos con la segunda Pero ahora debe ser en inglés Porque ella no habla español Empieza Any movie, any movie No problem Tres Dos Uno Tiempo Fast and Furious Frozen Uh, shit, I'm blanking Ice Age Tangled Mmm Cars Cinderella The Little Mermaid John Wick Ah, shit Come on, come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on Ah Ah Bueno, 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 bueno Ahora Nada más quedan dos personas de ese grupo Pero para la segunda ronda Para la tercera ronda Se seguirán Eliminando Porque solo Puede ganar Uno Solo uno Ganará Vamos con el próximo Marcas de carro Alright Inglés o Español Inglés o Español Inglés 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 Alright Empieza en tres Dos Uno BMW Kia Mercedes Honda Toyota Hondui Subaru 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 Toyota Que Acaba de repetir Toyota Automáticamente Queda descalificada Lo que a ustedes les va a tocar Es Nombres De artistas Puede ser rapero O puede ser Cualquier tipo de artista Que cante Que cante Música Right Música Cualquier artista Puede ser dominicano Puede ser americano No hay problema Entendido Ok Inglés o Español Inglés Inglés Right Empieza En tres Dos Uno Little Baby Baby Kia Little Yachty Mad Bunny Little Turk I'm cooked That's it Let's go En este juego El primero que diga El número ocho Queda totalmente descalificado Así que empezará por aquí Con el número uno Y dice One Two Three Four Five What you said What you said What you said Six Seven Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Sixteen Sixteen Seventeen Nineteen Ten Twenty Thirty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Thirty Thirty Thirty-one Thirty-two Thirty-three Thirty-four Thirty-five Thirty-six Thirty-seven Thirty-nine Forty Forty Forty-one Forty-two Forty-three Forty-four Forty-five Forty-six Forty-six Forty-nine Fifty Fifty-one Fifty-two Fifty-three Fifty-four Fifty-five Fifty-six Fifty-seven Fifty-nine What you said Fifty-five Fifty-nine Fifty-nine Sixty-six 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 ¡Suscríbete! Ahora van a ser dos números, el 8 y el 4. Empezamos, yo le voy a poner el micrófono y ustedes van a decir el número. Empezamos con el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28. Si yo le voy a poner el micrófono, que yo diga, po, ustedes repiten ese sonido de ese animal. Por ejemplo, si tú dices un perro, cada vez yo diga, po, tienes que hacer, jau, jau. Uf, uf, ok. Si tú eres la vaca y yo te digo, po, mu, tú dices mu. Si tú eres un gato, yo te digo, po, tienes que hacer, miau. Ok, ¿cuál es tu animal? Tu animal, el sonido que tú vas a hacer. Lion. Un león. Ok. ¿El tuyo? Un mono. Un mono, ¿cómo hace el mono? Uf, uf, ok. ¿Cuál es tu animal? El perro. ¿Cómo hace el perro? Uf, uf. ¿Tu animal? Una vaca. ¿Cómo hace la vaca? Mu. Ok, ¿cuál es tu animal? Un gallo. ¿Un gallo? ¿Y cómo hace el gallo? Vaca. No, yo no sé. Una culebra. ¿Cómo hace la culebra? Pss, pss. Ok, empezamos. Entonces, empezamos. Empezamos en 3, 2, 1. Mu. Ok, vamos a aplicárselo porque él no entendió. Él no entendió. Pero vamos a aplicárselo de nuevo. Vamos a aplicárselo de nuevo. Tú dijiste que el animal tuyo, ¿cuál era? No, yo creía, yo creía un ejemplo. Nada, nada. Un ejemplo. Ah, ok. Él pensaba que era un ejemplo. Sí, era un ejemplo. Está bien. Mu. Uf, uf. Bac, bac. Bac, bac. Pss. Ok, ok. Ok. Si yo lo señalo, un ejemplo. Así nada más. Y no hace po. Y no digo po. El sonido bien. ¿Entendieron? Ok. Po. Bú, bu. Po. Mu. Po. Bac, bac. Po. Bú, guap. Po. Pss. P. I think it's trying to keep peeing, bro. Están ready, están ready, están ready. Ahora un chingo más rápido. Mu. Po. 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 Oh, ah. Po. Bac, bac. Bac, bac. Bro. Po. Bac, bá. Po. Po. Mu. Po. Ola. Po. Mu. Po. Bac, bac. Ha, ha. Bac, bac. Po. Bac, bac. Ha, 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 ha. OK, 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 OK. Po. 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 Tienen que hacerlo un poquito más rápido. Ok, ok. Ok, ok. Pero esa no es la bebecita de... Esa no Karol G que hace... Tú dijiste... Ok. Ustedes vieron el video. Da lo chima para atrás y todo el like. Ua. Ahora tiene que decir con mucha Karol G. Ua. Ok. Ok. Ua. No, no, no. Oye. Los monos hacen... Ua. Ese mono está raro. Ese mono está raro. Ok. Ua. 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 Ah. Ua. Ahí se pooh, ahí se pooh, ahí se pooh. Lamentablemente. Dale un chima, dale elito para que lo vean ahí donde dice . Ua. Ahí lo digo. Entonces, ya ustedes saben Automáticamente queda descalificado Consiste en lo siguiente Son cuatro, ¿verdad? Yo voy a decir un número El primer número, cuando yo diga uno Ustedes deben hacer así Saludo, capitán Saludo, capitán Dos, si yo digo dos Ustedes tienen que hacer Van a disparar Hacer simulacro como que están disparando ¿Verdad? Uno, saludo, capitán Dos No, 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 nomás se ponen así Dos Tres, van a bailar dembow Ah, ah, ah Cualquier colecto, ah, ah Ok, ok, ok El cuatro, van a bajar por el piso Va a bajar Uno Dos Tres Cuatro, bajan Y se quedan en el piso ahí Se quedan en el piso Ok Este es de prueba Este es de prueba Para que no digan que después Que le hicimos trampa Ok Uno Dos Tiene que suena Tata, tata, tata Dos Right, right Tres Baile, baile Ok Cuatro Se bajan al piso Si tú te quedas arriba O haces algo que no es Automáticamente pierdes Ok Vamos allá Y dice Uno Dos Tres Cuatro Ok Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Están ready Dos No te puedes quedar No te puedes quedar Cuatro Uno Tres Uno Tres Uno Dos Tres 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 A él no lo brincan Cuando era chiquito Pero está bien A él no lo brincan Cuando era chiquito A él no lo brincaron Pero ok Cuatro Ok Uno Dos Tres Uno Tres Cuatro Uno Tres Tres Ok 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 Nada más quedan dos personas Estamos en la finale Y los que pasaron a la finale son Y este nombre tan largo que tú tienes Este es tu Instagram que tú estás dando ¿Cómo te llamas tu nombre? Hila Hila Alright James Y James Ok El reto consiste en lo siguiente Van a echar agua en este vaso El primero que derrame una gota de agua fuera del vaso Pierde Así que ya ustedes saben Tienen que tener cuenta cuando la echen No hay segunda opción Si ustedes pierden Acaban de perder ahí mismo Ahí está grabado Cualquier cosa Está totalmente limpio Si tú echaste agua Y la derrama Se va a notar Así que ya ustedes saben Esto empieza ¿Quién empezará primero? Piedra, papel o tijera Vamos allá ¿Tú empiezas primero? ¿Tú empiezas primero? Claro Ok Empezamos En 3, 2, 1 Y no ? ¿Tú empiezas primero? All the way Make it hard Make it hard No more A little more A little more Right there Right there Right there Alright Alright All right. Yeah, good morning. Ay. Yeah, by that pressure. Ay. Yeah, you good, you good, you good. You straight, bro. Bro, you trying to. We better eat Chipotle, bro. We better eat Chipotle. We better eat Chipotle, bro. We better eat Chipotle. It's lit. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. It's gonna be all you, Eli. Ay, okay, okay, okay. Oh. Damn, that shit is never gonna happen. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Do a little memory. Ay, 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 ay. Espera, ay, espera, ay, espera. Es tu turno, es tu turno. No pueden tocar, no pueden tocar, no pueden tocar. Está casi al borde de derramar. ¿Cómo tú te sientes en esta parte del reto que ya casi, casi, vamos terminando? Mándalo pa' su casa que ya yo gané. Ok, ¿cómo tú te sientes? Me siento bien. Pero ustedes están como temblando. Continuamos en tres, dos, uno. No, why you not pissing me, nigga? Hold on, bro. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Oh, my God. No, 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 no. Oh, my God. Oh, my God. Ay, 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 ay. Yeah, he got to get lower. y ya 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Looky, él es shaking! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está temblando! No, 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 no se puede mover, no se puede mover, no se puede mover $50,000, en el line right here It's you or him, it's you or him Ohhhh Bueno, bueno Grrrrr No, no, no Casi, 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 casi Casi, casi Casi, casi No, no puede meter la mano, no puede meter la mano I'm not putting my hand on the table Oh restaurant What is that? No no no. No, no no that's inside That's inside Don't hold it. Don't hold it off Shut it up No, no, no Man, right here, turn on the table No, 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 It's the water, that's the water left por arriba por arriba por arriba no tiene nada mira mira lo por arriba por arriba no ha derramado por arriba oh my god mira ve si hay ver a votado si tuviste el ver a perdido no que es bueno no 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 ¡No lo tope, no lo tope! ¡Esta s*** es mierda man! ¡Estamos jamás! ¡Estamos jamás! ¡No estamos jamás! ¡No estamos jamás! ¡No estamos jamás! ¡Ahi Eli! ¡Ahi Eli! ¡No estamos jamás ! Me deja detrás nada. Bum, me mata a n***, te esperas. ¡Oh! ¡Ya, n***a! ¿What? ¿Dónde estaría? ¡Wow! ¡¿Cómo se iba a Eli? ¡Eli, tú tengo que ir! ¡Dale! 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 ¡Yo, lo tengo que hacer! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Oh, lo perdonó! ¡Oh, Dios mío! ¡No se ha caído! No, 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 pero está por encima. Está por encima. El agua está por encima del vaso. ¡Pam! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Okey! 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 Estamos aquí con el que ganó, con el ganador. ¿Cómo te sientes después de haber ganado el nuevo? Bien feliz, guay. Ha comprado un carro ahora. Entonces, con ese dinero tú vas a comprar un carro. Y me va a dar a mí también. Como miren aquí, le estamos haciendo la entrega del dinero. ¡Oh, Leonidas! ¡Aga el dinero! Y ya ustedes saben. Fue muy bueno, fue muy bueno. Así que ustedes saben, si aún no te has suscrito a nuestro canal, si aún no nos has visitado, suscríbete ahora, danos like y síguenos en todas las redes sociales. Esto fue otro video de The Free Us TV Show. ¡Let's go! Ya ustedes saben. Tienen las fotos y todo. Tienen las fotos y todo. ¿Qué es esto? Un chés de eso. Ah, sí. No va a star.